Durante la semana se presentó un nuevo homicidio en el municipio. Un joven fue asesinado en el barrio Llanitos Abajo. Igualmente, las autoridades realizaron el levantamiento de un cuerpo en el corregimiento Alto de Sabanas. Afirmó el alcalde, Juan Diego Zuluaga, que el cuerpo de la persona encontrada en zona rural fue víctima de asesinato. Nosotros se nos presentaron justamente esa semana otros dos homicidios. Uno fue en el Alto de Sabana, otro fue en el sector de La Quecera. Realizando la investigación de estos hechos, el de La Quecera fue un tema que se presentó, digamos, una persona con antecedentes. Fue un asesinato, eran dos personas en moto y digamos que le dispararon la persona. Es una persona que, repito, tenía antecedentes y había hace poco salido de la cárcel, volvía al municipio hace poco. Entonces, estamos trabajando con la fiscalía y todas las autoridades para esclarecer estos hechos. Y el encontrado en el Alto de Sabanas, que había estado ya dos días, digamos que se encontró el cuerpo, digamos que dos días después de los hechos. Estamos todavía investigando qué fue lo que pasó, quién era la persona y obviamente, pues, haciendo todos los procedimientos correspondientes. No tenemos en este momento más información. Estamos, no hemos podido identificar la persona, pero sí creemos que se trata de otro homicidio. Al momento, Sonzón acumula 14 homicidios en lo que va del año, siendo uno de los municipios con la cifra de asesinatos más alta del oriente del departamento. Lo cual es muy preocupante, lo cual nos tiene, digamos que en una situación de alerta. Nosotros, desde el inicio del año, hemos venido haciendo muchas acciones con la policía, el ejército, jornada en establecimientos comerciales, digamos que en el campo, aquí en la cabecera, haciendo requisas, trabajando en la mano del tránsito. Hemos hecho la tarea, tristemente se han presentado esos hechos. Se deben principalmente, lo que ya habíamos dicho, un tema entre bandas delincuenciales que se encuentran en el municipio, el Mesa y el Clan del Golfo, que se están disputando estas plazas de vicio. Y es una situación que preocupa no sólo en el municipio de Sonzón, sino todo el oriente antioqueño y en el país. Venimos de una semana no sólo que se presentaron esos homicidios en el municipio de Sonzón, sino también de unos militares que fallecieron por unas minas. Realmente es muy triste cómo se ve deteriorada la seguridad en la región, en el municipio. Es un tema que tristemente supera las capacidades del municipio. Son bandas que tienen, digamos que van a incidencias en varias partes del territorio, del departamento, donde sus cabecillas tristemente no actúan desde el municipio de Sonzón, sino que actúan desde otros municipios, inclusive, repito, otros departamentos. Entonces, repetir, reiterar el llamado a la comunidad de los que sepan informe. Nosotros tenemos líneas ya establecidas directamente a mi celular, a digamos que la Secretaría de Gobierno, a personal aquí que tenemos en la administración, por supuesto a la Policía y al Ejército, para que nos informen. Estamos dando recompensa por los que nos informen, con los que den información que lleva la captura de alguna de las personas que han cometido homicidios en el municipio de Sonzón durante el transcurso de este año. Entonces, ese apoyo a la ciudadanía para que nos colaboren. Y si a personas de la seguridad también del municipio.